Y bueno, mi Pedrín se viene partido copero de la Liga Mundial, Pedrito, contra el equipo del Sub-Tampton. Pues vamos a ver cómo le va a las Águilas de la América, van a jugar con Cuadro Estelar, con el Chino, con Giovanni, con Raúl Alonso Jiménez, con Jeremy. Vamos a ver, Carlitos Vela que anda en un gran nivel, Pedrín anda a un fire, la verdad, don Carlos Alberto Vela. El bombardero, como alguna vez le decía, el pinche perro Bermúdez, así que a ver qué tal le va a la América. Pues tiene todo para ganar, ¿no? Aunque juegan en Inglaterra, siempre se complica de visitante, a veces. Pero vamos a ver si el AME tiene los suficientes huevos para sacar un resultado fácil, ¿no? Pues la Carabao Cup, Santa María Stadium, el Sub-Tampton contra el América, Pedrín, muy poca afición a americanistas. El viaje, a pesar de que ya es un equipo muy popular también en Europa, Pedrín, con todos los tiempos que ha obtenido en las divisiones pasadas y las copas que ha jugado, Pedrín, que ha ganado. Así que vamos a ver cómo le va al equipo azul crema, ahí vemos a la afición que hizo el viaje. Bueno, algunos viajes son europeos y americanistas, ¿no? Pues sí, ahí vemos al Redmon, es muy rápido. Hay grandes jugadores. Vamos a ver si el América gana con facilidad. Ahí vimos a Virgil Van Dijk, el onandés, que todavía juega en este equipillo pedorro. Igual se gana el AME con facilidad, no sé, pero acá lo hice. Pues ya va a arrancar el partido, Pedrín, se saludan a los jugadores, ya se conocen, ha habido varios partidos coperos entre estos dos. Ahí vimos a Tadic saludando a Jeremy, a Giovanni y a Carlitos Vela. Pues un gran equipo, el del América, Pedrín, Carlos, Alberto, Vela y Giovanni dos Santos, dos campeones sub-17, los mejores de aquel torneo en Perú en el 2004, juego 2005. Ay, no sé, coquillo, estaba bien chiquito. Pues bueno, vamos al sub-Tanton que sale con Gazinga, Cedric, Van Dijk, Van Dijk, diciendo ya otro nombre, Stephens, Betran, Romeu, Klazi, Pitadich, Redmond y Long. Esta es la inyección del sub-Tanton. Pedrín, pues ya arranca el partido a ser complicado. Sabemos que tiene buenos jugadores el sub-Tanton, eh. Desde el defensor. El equipo de Pedrito Bejerra, cuadro titular, sale con Moisés Muñoz, Poli, Nicolás Aguilar, Bruno Valdés, Pablo César Aguilar, Miguel Ayunos, Valdito Martínez, Giovanni dos Santos, Carlos Vela, Jorominis, Raúl Alonso Jiménez y el Chino Romero. Pues todavía sigue sin jugar Edson Álvarez, el machín que se encuentra lastimado. Pues ya mueve la pelota el equipo del sub-Tanton, Pedrito. Y la tiene el equipo inglés moviendo el balón con Virgil van Dijk, el de los Países Bajos, el de Holanda. Ahí viene Carlos Vela. Vela para Osvaldo Martínez, Giovanni dos Santos jugando en la izquierda. Ahí viene Guido. Vamos a ver a Giovanni. Bueno, más como se quita jugadores Giovanni, tremendo Giovanni, se mete el centro. Pero el rechace defensivo, Pedrín, hizo muy bonita jugada Giovanni dos Santos. El jugador a seguir el día de hoy, el Chino Romero. Vamos a ver. Obviamente no estoy de acuerdo con FIFA. El jugador a seguir es Carlitos Vela, ¿no? Totalmente. Carlos Vela está en un nivel espectacular. En los últimos partidos se ha sacado la riata. Ahí viene Carlos Vela a meter el centro Carlitos. Carlitos con el centro peligroso. El rechace defensivo le va a caer ahí la pelota al ayuno. Bien, aparece la defensa latina Osvaldo Martínez. Miguel Ayun. Miguel toca para Giovanni. Giovanni para Raúl Alonso. ¡Carlos Vela le pega! Disparo desviado, se viene el tiro de esquina. Pedrín pensé que ahí iba a ser el gol del 10. Vamos a ver la repetición. Van Dijk con la cabeza. Yo creo que ese disparo, si Van Dijk no se barre, hubiera sido gol, ¿eh? Lleva una peligrosidad extrema ese disparo de Carlitos Vela. Y ahí va el retiro de esquina. Ser cobrado por el 10. Carlos Alberto Vela. A meter el centro Carlitos. Vamos a ver. Carlitos Vela levanta la mano, prepara la jugada Carlitos Vela. Ahí viene el centro de Vela. ¡Viene el cabezazo! El arquero la manda a un costado, Pedrito. Gran atajada del portero. Pablo César Aguilar cabeceó de frente, pero el arquero alcanzó a reaccionar. Pedrín, gran atajada. Ahí viene otro tiro de esquina de Carlos Alberto Vela. De la América está siendo muy, muy peligroso. En cualquier momento cae el gol de las águilas. En cualquier momento entra el gol. Y la afición inglesa cantando. Otra vez el centro. Muy peligroso, buscando a los paraguayos. Pero bien, apareció la defensa del subcanto. La tiene Pablo César Aguilar, tocando para el chino Romero. ¡Jarami Minis! ¡Hace la goteminha! ¡Jarami! Pero ya no le salió, Pedrito. No la pudo pasar. Ahí viene Pit. ¿Cómo se llame? Tadic. Long. Otra vez con Tadic. Balón para Pit. Pit se mete por la banda. Toca para Long. Cuidado, Long. Buena barrida de Pablo César Aguilar. ¡Qué trabajo! Giovanni Dos Santos para Carlitos Velos. Valdito Martínez intenta filtrar de derecha. Pero le interceptan. Es saque de manos para el América. Ahí viene Osvalditos. Se le deja a Giovanni. Giovanni Dos Santos para Carlitos Velas. Vela para el chino. El chino regresa para Carlitos. Viene Raúl Alonso Jiménez. Se va como de Raulito. ¡Le pega Raulito! Disparo tapado. Virgil van Dijk. Netel de rechazo defensivo. Buscando a Redmond. Bien Paul. La tiene Jeremy. Giovanni. Miguel Ayun. Ahí viene Miguel Arturo. La Ayun Prado intenta pisarla y hacerla de lujo. No lo dejaron pasar. Como atiza la pelota el equipo del Subtanton. Tocando la pelota a Romeu. Romeu para Tadic. Tadic con Bertrand. Bertrand por la banda. Regresa con Romeo. Y ahí viene adelantándose el equipo inglés. Veo como toca la pelota. Redmond ya recupera a Giovanni Dos Santos que se cambió de banda. Aunque no sé qué hace ahí. La verdad es que debería estar acomodado ahí. Osvaldo Martínez tomó la posición de Giovanni en este momento. La tiene y balón para el chino. Romero. Qué bonita jugada. Viene el chino. Le va a pegarle el chino. El chino. El chino. El chino. El chino. Se tardó cinco años en pegarle. Y no sacó el disparo. Ahí estaba la posibilidad de meter el gol, ¿no? Definitivamente. No lo sacó. Ojito. Se está metiendo un problemón ahí. Por poco viene muy Muñoz. Termina regalando la pelota. Miguel Ayun. Tocando para Pablo César Aguilar. Bien. Ahí viene Miguel Arturo. Le hay un parado para Carlitos Vela. Vela con el chino Romero. El chino termina perdiendo la pelota. Irín Van Dijk. Pero ahí va el chino Romero a pelear. Tremendo el chino. El chino se acomoda. El chino. Le va a pegar el chino. Disparó muy despacio el chino. Y el arquero terminó sacando de gran manera. No atacaba. Aunque pues era fácil. Pues buena colocación. Porque el disparo al chino justamente buscaba eso. Colocarla. Pero el portero muy bien. Se acomodó de buena forma. Ahí en la América metiéndose en problemas en defensa. Saca la pelota. Carlitos Vela que intentaba prolongar para Raulito Jiménez. Hasta ahora el partido ya me parece César. La América empezó con todo al inicio. Y ahorita ya se empareja. Un poco más el encuentro. Sí. Ojito viene el hong. Tocando a Romeo. Romeo que mete. Tremendo pase. Está de hecho bien. La Jun se mete. Ahí viene Carlitos para Giovanni. El chino. Raulito tocando el América de primera. Raul pisa la pelota. Se acomoda con Osvaldo Martínez. Toca el balón. Miguel Ayun. Giovanni dos Santos. Carlitos Vela. No lo deja pasar Van Dijk. Bien. Aparece el holandés. Tadic. Cedric. Bait. Viene Tadic. Vamos a Tadic. Como se mete. Bien. Miguel Ayun. Termina robando la pelota del partido. Y hace emparejo. El chino Romero. Prolonga para Raul Alonso Jiménez. Esta es buena. Pero la defensa dijo en el pastel. No pasas. Chino Romero. Raul Alonso. Otra vez. Intentando el América meterse. Pero no lo dejan. No lo dejaron al equipo azul crema. Ser peligroso. Y hasta el momento el partido cero por cero. Aunque al inicio. El América fue muy muy incisivo. Y estuvo a nada. Meterle al portero. Hizo un gran trabajo. A los tiros de esquina. Sacando los cabezazos de Pablo César Aguilar. Y la verdad es que es muy complicado el partido para el Southampton. Pero aguantó las embarcadas del América. Y ya se emparejo un poquito. Pues de verdad que si. Mira este disparo de Carlitos Vela. Yo creo que si no le mete la cabeza a Bandai con esa barrida. Era gol. Era un disparo muy muy peligroso. Y luego el cabezazo ahí de Pablo César. Que el arquero lo sacó tremendamente. Gran atajada. Ahora que se ha salvado el equipo del Southampton. El América ha sido muy superior. Si a huevo. A huevo que si. Pues ahí viene Ron Alonso Jiménez. Tocando la pelota. Quiere Jiménez. Osvaldo David Martínez. Ve como se mete. Este es Pablo. Más bien Paul. Ahora si. Otra vez Paul. Tremendo. Balón. Barató. Romí Jiménez. Ahí viene el francés. Mete el centro. Y viene el chino. Directo. A las manos del portero. Quema el cabezazo del chino Romero. Esa para meterla. Si dice mamá. Gran centro de Jeremí. Tremendo. El centrazo de Jeremí Jiménez. Y el chino Romero. Que desaprovecha. Un cabezazo muy débil. Y muy. Muy fácil a las manos. La regaló. Otra vez. Paul Nicolás Avila. Robando la pelota. Carlos Vela. Roba Alonso Jiménez. El chino. A ver si con las piezas. Me lo pego un poquito más fuerte. Giovanni. Chino. Carlos Vela. Vela. Levanta la pelota. Intentando buscar Raúl. Pero Romeu se antepone ante esa situación. Se interpuso en muy buena forma en el francés. Ahí viene Redmond. Nathan Redmond. Cómo se mete. Balón para Tadic. Bien. Aparece Paul Nicolás. Le está dando un partidazo. Paul. Partidazo del jugador mexicano. Ahí viene Balón. Para Jeremí Jiménez. Le levantó la pelota. Carlitos Vela. Se mete. Jeremí. Otro centro peligroso. El portero. Se mete el puñetazo. Tadic roba a Miguel Ayunt. Se la dejan a Giovanni. Giovanni le pega. Y el arquero manda a Teo de esquina. Buen intento de Giovanni dos Santos. Pedrín. Ya se viene Charlie. Austin se va. Chain Long. Pues bueno. Cambios por parte del equipo del Stock. Ya se hicieron. Ahí viene el centro. Carlitos Vela. Anda prendido. El centro. Aposte. Otra vez buscando a Pablo César. Y por poco Pedrín. No mames. El pinche Pablito Aguilar. Es un peligro. En los dos esquinas ya lo conocemos. Y es manada ¿no? Muy peligroso Pablo César Aguilar. En los cabezados. Sabemos que es un jugadorazo. Miguel Ayunt. Cuidado. Viene su baldito Martínez. Tiene buen cañón. Los balditos. Se está acomodando. Balón para Jeremí Jiménez. ¡Qué buen pase Jeremí! ¡Uy! Raulito no alcanzó. No alcanzó el balón. Raul Alonso. La idea de Jeremí era magnífica Pedrín. ¡Qué pase! ¡Qué visión de campo de Jeremí Jiménez! Ahí viene Osvaldo. Carlos Alberto Vela. Raul Alonso Jiménez. Osvaldito Martínez. Chino Romero. Muy bien Giovanni Dosantos. ¡Este es buena gol! ¡Gol de la América! ¡Apareció Giovanni Dosantos! ¡El primer gol con las águilas de la América de Gio! ¡Gran pase del Chino! ¡Y gran definición del borracho! ¡Qué gran gol! Definición magnífica de Giovanni. Metiéndole todo el zurdazo, toda la potencia con la zurda mágica. ¡Gran gol de Gio! ¡Llamando! ¡Sí, siño sonríe! Pues qué bueno, porque le pagas un general a Giovanni. Le pagaste una prima espectacular, así que tenía que aparecer. Y hoy un partido que era complicado meterla, pues ya metió gol Giovanni. Muy bien por el mexicano. Pues se viene en cambio Renato Ibarra. Está jugando bien. Ya Ramímeniz. Pero ya estaba cansado el francés, así que entra Renato Ibarra a meterle velocidad por la banda de la derecha. Que también está a Redman por esa misma banda. Así que a dar velocidad por los dos lados, ¿no? Ahí vemos a Nathan Redmond. Tocando a Bertrand. Austin, cuidadito. La defensa de la América atenta. Bruno Valdés. Bien, el Bruto Valdés, pues no se la pudo quitar. Falta de Bruto Valdés. Ya se va también Giovanni O'Santos, el marcador del gol. Entra Miki Arroyo por parte del equipo del Southampton. Se va Tadic. Pues vamos a ver a Ivire Pit a meter el centro. Peligroso hasta el momento. Miki, pues un jugador revolucionario muy bueno, ¿no? Sí, es un jugadorazo, Miki Arroyo. Vamos, la afición americanista europea. Que ya te digo, tiene afición por todos lados. Ahí viene el centro de Pit. Centro Cuiperodo. Peligrosito, ¿eh? Bien. La Jun. Qué bien tocó para Paul Nicolás Aguilar. Ahí viene Paul. Tocando para Carlos Alberto Vela. Carlitos viendo el movimiento de... Uy, Renato, qué velocidad de diálogo. Conocemos, Renato, Renato. Ah, bueno, Renato. Qué velocidad, pero qué disparo de mierda, Renato. El Carlitos Vela lo vio y dijo, ese güey si lo alcanza, metió un pasezón. Pero verás qué mal le pegó. Pues sí, mucha velocidad, pero para pegarle, terrible. Renato Ibarra es muy malo. El disparo de Renato la regaló. Pensé que era el segundo y para eso lo habían metido, para la velocidad que tiene. Y se apendejó. Pero vean cómo gana el cabezazo. Y ya está, les quedó a Redmond. Cuidado. Se lastimó el jugador inglés. Ahí viene Miguel Ayun recuperando la pelota. Van Dijk, como siempre termina los partidos de la América contra el Southam, siempre termina Van Dijk delantero. Es increíble. Ojito, que viene Paito, como se llama el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo de Paito! Pedrín le parece que el disparo no llevaba tanto. Pero Muñoz se la comió. No, no mames. ¿Y qué va la repetición? Pues sí, el disparo que iba bombeadito, iba angulado ciertamente. Pero esa era la posición de Muñoz. No solamente tenía que saltar un poquito el disparo. Ni siquiera le pegó bien, Pedrín. Ni siquiera le pegó bien. No, me parece que Muñoz se la come. No sé comérsela como tal, porque el disparo llevaba cierta colocación peligrosa. Pero yo creo que sí pudo haber hecho más mi mantecoso. El disparo iba muy despacio. Tenía tiempo de llegar, me parece Muñoz. Se la comió. Bueno, no se la comió, te digo. Pero sí colaboró. Pues bueno, ya empató entonces el equipo del Southampton. Entra Henry, la bomba Martin. Ya se va al chino Romero. Vamos a ver si el América puede sacar la ventaja de nueva forma. Y viene balón para Renato Ibarra, que tuvo el 2-1. Y ya se complicó el asunto. Centro, Raulito. ¡Raulito! Por encima. No sé si hubo un desvío. Pero, pues, el América. Ya con empate. Era para matar el de Renato Ibarra. Era el que ya tenía fuera de peligro el América y no lo aprovechó. Pues bueno, ahí viene Carlos Alberto Vela. Carlitos Vela mete el centro de peligro. Ojito, el cabecazo me llegó. Osvaldito Martínez. Le va a pegar Osvaldo. Osvaldito le paga. Disparo tapado. Y va bueno el disparo de Osvaldito. Metieron bien la pierna y lo mandaron a la tibia de esquina. Llevaba mucha potencia nomás. Con la patita. Otro disparo que puede haber sido. Goli Van Dijk. A prueba y le hice buen trabajo defensivo. Porque yo soy defensa y soy verga. Y sé que ese balón era peligroso. Era peligroso. Ahí viene Carlitos Vela, que hoy no se ha visto tanto. Aunque metió a tremendos centros y pases. Ojito, otra vez. Oye, oye, el portero salva. Osvaldito Martínez. Ahí viene el paraguayo. Osvaldito, el chaparrito. Osvaldito le pega. Aposte. Por poco, Osvaldo. Uy, el portero se lanza. Pero, oye, oye, el miedo que le dio seguramente. Ejito, Carlitos regaló. Oye, Carlitos ha estado más pasador y asistidor. Que el tirador. Ojito de ahí y se mete. Uy, el pase la Jun. Bien, la Jun. Ya se la estaba saboreando. Virgil Van Dijk. Que está jugando como delantero. Ana Giovanni Osantos preocupado. Hablando con su papá. A la derecha. No se lió, pero ahí estaba su papá. Mira, mamá. Es como que el borracho ya se puso pedo. Ya nada, es variando. Pues no sé. Ahí viene Cedric. Tocando la pelota para Virgil Van Dijk. Toca, va a ir del fight otra vez. El pez casi se mata. Y le pegó un culero y se resbaló. No sé qué hizo el cabrón. Se aventó como loquito. ¿Verdad? Parece loquito de pueblo. No sé qué trae el güey. Pero bueno, ahí viene el cabezazo. Le va a caer a Gassanga. O Davis. Es Davis el que tiene la pelota. Cuidado que la regala. Viene Henry Martín. La regaló. La regaló. Y viene Raulito Jiménez. ¡Le pega al arquero! Se salva otra vez el Sub-Tanton. Tantos intentos. El portero ha atajado un montón. Y entre el portero y las salvadas. O los disparos que han ido al poste. Se ha salvado bastante el equipo del Sub-Tanton. El América ha sido muy superior. Definitivamente merece de ganar. Si queda eliminado el América es una babadota. Sí, definitivamente no sería lo justo. Futbolísticamente hablando. Pero bueno, viene otro centro de Vela que han sido muy peligrosos. ¡El portero! Alcanza a meterle ahí un rasguño. Pero sigue siendo balón para el América. Y viene por el centro tapado. Tiro de esquina. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Estado de locos esto. Vamos. La repetición. El arquero manda tiro de esquina antes del disparo de Raulito. La verdad es que no iba tan peligroso. Iba fuerte, pero iba muy cerca. Del arquero. La pelota va a ir rodando lento. Y no danse al tiro de esquina. Ahí viene Carlitos Vela. Otra vez con sus centros peligrosos. Otro centro de peligro. Que es Valde Martínez. Cabecea. Pero iba muy fácil esta vez. Era fácil. No cabeceó muy fuerte. Era muy lejos también de la portería. Sí, la verdad que sí. Pues termina la primera etapa del partido. Se vienen entonces los tiempos extra pedido en América. Que tenía, me parece, el partido ganado. Y pues se metió en un montón de pedos. Con ese empate de Pai. Aunque sigue siendo muy peligroso el América. Sigue siendo superior. Pero no que es su segundo gol. El portero la verdad es que está haciendo un gran trabajo. Y el porterito. Luego los postes. Los baldiguitos. No mames. El disparo de Osvaldo que iba a ser gol. Yo pensé que entraba ese disparo de Osvaldo Martínez. Yo pensé que entraba. Y luego todos los cabezados. Ve nomás. Este también de Pablo. César Aguilar directo al poste. Madre mía. Qué cosa. La América. Cómo ha jugado el día de hoy. Y nomás no le caen los goles. Es que Carlitos Veda es el encargado de los goles. Y hoy ya nada más haciendo pases. Hoy ya no haciendo puro pase el Carlitos. No, pues lo quiere sacar Pedrín. Es que pensé. Pero no, ya no tiene ni estamina. Si no, no hagas mamadas. Ahí Pedrín, ahí déjalo. Está cansado. Pero sigue siendo muy peligroso Carlitos. Con los pases. O con el que se encuentren un espacio para pegarle. Pero es que no lo han dejado. Por eso no has animado Carlitos. Lo están cubriendo bien los defensores del sur. Saben que es muy peligroso. Por eso se ha dejado solamente a puro pase. Y Bandai que sigue como delantero. ¿Qué tal con el pincho de Holanda? Está loco. Ahí viene Miki que también tiene cañón. No lo hemos visto. Esperemos que en estos tiempos extraparezca el Gambetita. Por esos ecuatorianos en las bandas. Ahí viene Rola Alonso Jiménez para Carlos Alberto Vela. Levanta la pelota para Miki. Aunque no iba a llegar. El pase en el ojo bueno. La idea sí. El pase no. Sí, mal. Pasó mal ahí Carlitos. La verdad no fue tan bueno el pase. Ahí viene Balón para este. Que es World Brows. Que tiene una buena pegada también. Un surdo que tiene un gran cañón. Ahí tú un manajenre. Este estilo de libre. Muy lejos. La verdad para Carlitos. Para cualquier cobrador. Pero puede ser oportunidad para el americano. Ahí va a cobrar Paul un colazo de la hora. Vamos a ver si lo hace rápido. Pero si era rápido no fue. Se viene a hacerlo ahí en corto. ¿Qué va a hacer Paul? Llaman a Miguel Ayú. Se la dejan a Carlitos Vela. Le va a pegar Carlitos. Le va a pegar. Por fin un disparo de Carlos Vela. Pero estaba muy lejos. Estaba lejísimos. Y no fue un buen disparo tampoco. Directo a las manos. Ahí viene Ranatos. Alejandro Alonso Jiménez. Es Henry Martín la bomba. Miki Arroyo. Vamos a ver Gambetita. Un balón para Vela. Que lo siguen cubriendo. Sí. Ya lo siguen. Carlitos está con derecho y todo. Vamos a ver. Aquí se acomoda Carlitos. Lo va a intentar. No sé. La comieron. Ya saben que ahorita está buscando el disparo. Henry Martín. Paul Alonso Jiménez. Pues que ven la gol. Pero es fuera de lugar. Es fuera de lugar. No mames. No mames. Tengo bigota. No se me da. Y quise. Qué cosa. Pues sí. Claro. Fuera de lugar. Y Raulito Jiménez. No sé cómo no la metió. Y ahí está Carlitos. Que no se lo cree. Pero sí. Era claro. El fuera de lugar. Estaba adelantado Carlitos. También el portero. Que ha hecho un gran trabajo. Ya lo dijimos. Si no es por este cabrón de Gazaniga. Pues esto hubiera sido ya. Balón. Más bien. Pues resultado para las águilas de la América. Uy. Ya se creció un Carlito Martínez. Aunque ya terminó también el primer tiempo. Que se vaya a descansar. Bueno. No va a descansar. Madre. Es cambio de cancha. Pero lo que se da al cambio. Pues que descanse un ratillo. Hay los del soft-down. Aunque están nerviosos. Pero ciertamente están haciendo un gran partido. Mantener el empate contra la América en estos momentos. Me parece que es una cosa espectacular. Siendo. Que la América ha sido muy muy superior. ¿No? Por mucho. Pues ahí viene. Henry Martín. Tocando la pelota para Rula. Alonso Jiménez. Renato Ibarra. Que tuvo el gol del Gane. Y no lo aprovechó. Renato. Qué cosa. Ahí viene Renato. Se intenta meter. Pero no. Se la comió el defensa. Intentó hacerle un túnel. Nathan Redmond para Pait. Ahí viene Pait. Cuidado. Pait. Cuidado. Pait. Se mete. Pait. Del centro. Uy. Moy. Se quedó con ese balón. La dejó pasar por el Nicolás Aguilar. Eso es de peligro. Cuando dejas. Cuando haces. A tu portero. Como que vas a ir por el balón. Y al final se lo dejas pasar. Pues. Terminas. Siendo muy peligroso. Esos balones. Lo bueno que. Que Moy estuvo atento. Y Moy. Pues. Trabajo mediocre el día de hoy. Quizás por el. Gol que le metieron. Aunque aquí. ¡Bueno! La atajada de Moy. Ay. ¿Cómo la agarró? La agarró. Como con pinzas. Pediendo tremendo. Moy. Muy bien Moisés. Ahí Renato. Metiéndose en problemas. Cuidadito. Cuidadito. Uy. Se la regalan a Van Dijk. Y otra vez Muñoz. Bien. Aparece Moy. Ante la defensa. Que está haciendo pendejadas. En estos momentos. Ahí viene el disparo de Virgil Van Dijk. Y bien. Salvó Moisés. Qué cosa está haciendo la defensa. Por Dios. Ahí viene Pait. Mete el centro. ¡Peligroso! Cerca. Por poco. Y le meten gol a la América. Ya está. Siendo muy peligroso el equipo. Del Subtanto. No mames. Yo pensé que hiciera gol ese. Estuvo muy cercano. La verdad que sí. Ahí viene Moy. Metiéndose en problemas. Mejor despeja para Renato. Renato. Rápido. Con Carlitos Vela. Que ya está agotadísimo. Está muy agotado. Carlitos Jiménez. Se la deja a Miki. Vamos a ver si le llega. Viene Miki. Uf. No pudo. World Bros. Ya está Roquín. Miki ya no corre. Cedric. Austin. Mete el centro. Peligroso. Cuidado. Virgil Van Dijk. Se la deja a Redmond. No hay fuera de lugar. ¡Uy! Moisés otra vez. Ya. Esto está siendo factor también. Moisés Muñoz. El equipo del Subtanto ya tuvo para matar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Moisés! Redmond muy dormido. Parecía que era fuera de lugar. No lo marcó el árbitro. Pero Moisés Muñoz está salvando a la América en esos últimos momentos. Los dos porteros ya siendo factor. Aunque se comió el gol quizás. Pues ya salvó a la América. Moisés de una eliminación. Hubiera sido la mamada. Pues qué cosa. Muy bien Moisés Muñoz al final. Pues ya no fue su error. ¿No? Sí. Y Renato Goibarra que pues su error ha sido el que más ha pesado. Bueno y que no ha metido gol el América el segundo. Tuvo muchas oportunidades. Pero el de Renato me parece que fue imperdonable también. Pues se vienen los penales Pedrín. Esperemos que Moy esté al tiro igual que al final. Y es disparos de la América. Puerta increíble que no haya entrado el gol. Y el Subtanto que ya pues tres. Los dos últimos pues muy muy bien. Yo diría que fueron cuatro ¿no? El que es de Atenasol. Luego el espero de Van Dijk. Más el gol. Más el que es alborito de Redmond ¿no? Quién sabe si va a gol. Pero sí. Yo creo que sí. Pues bueno. Va a ser Raulito Jiménez. El cobrador del América. WordPros por parte del Subtanto. Sabemos que es buen cobrador. Este de tiros libres y todo. Vamos a ver si acá la regala. Ahí viene WordPros contra Moisés Muñoz. Le baila Moisés. Ahí viene Word. Ahí viene Word. Hace la paradinha. La falló el cabrón. Qué bueno que la falló. Viene Raulito. Jiménez a meterla. Raulito Jiménez. Contra este que es Gacinaga. Viene Raulito. 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 Gol. Bien. Por el América la metió. Ahí viene Osvaldito Martínez. Es A.B. A.B. Ah. Ya ves esos intentos de cobro raros. Ahí viene Osvaldito Martínez. Gol. Muy bien Osvaldo. Y ya lo está ganando dos por cero el América. Y se vienen dos cobros del equipo del inglés. Y otro error. El América se perfila para pasar. Pedrito. Viene Pait. El que empató todo. Viene Pait contra Moisés. Viene Pait. Gol. Qué bueno que la metió por el equipo del Word. Bueno. El equipo del show. Porque si no. Esto se acaba. Viene Layun. Layun a pegarle. Layun. Gol. Bien Layun. Y ya. Si esto termina a favor del América. Siete gol. El Carlitos Vela. Esto se va. Ya para los águilas. Carlitos Vela. A meterla. A definir. Carlos Alberto. El arquero. No puede ser. Se lo sacaron a Vela. Hoy no ha sido el día de Vela para los goles. Madre mía. Pues bueno. Si Van Dijk la caga. Ya pasa el América. Ahí viene Virgil. Virgil contra Moy. Virgil. Gol. La metió en medio. Moisés se lanzó. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues ya tres por dos esto. Y aquí puede ser el empate. Tres por tres. Ahí viene Davis. Contra Moisés Muñoz. Ahí viene Davis. Davis. Davis Muñoz. Muñoz le da el pase al América. Tremendo el Mantecas. Pues muy bien. Gran salvado de Moisés al final. Yo creo que sí fue un jugador importante. Igual en el gol que fue el empate no se vio tan bien. Pero yo creo que el más valioso del partido al final. Pues sí fue muy con esta salvada, ¿no? Muy con las últimas que hizo en el partido. Muy bien. Moisés Muñoz gran atajada. Pues el jugador más importante de la América el día de hoy. Sí. Por lo que hizo al final. Vaya que sí. Pues fue muy peleado, la verdad. Pero con lo que hizo, como dices, al final mi Pedrín. Pues terminó ganando, yo creo, el mejor del partido por parte de las aulas de América. Carlitos Vela que tuvo un partido interesante de muchos pases. Pero su penal, pues lo falló el cabrón. Lo falló el cabrón. Sí, hoy no fue el día de Vela, ¿no? Ni oportunidades de gol tan claras. Todo lo que intentó de disparos se los taparon. Hasta el penal se los taparon. Los pases, pues sí, sí, sí son muy buenos pases, ¿no? Pero no los aprovecharon, ni Renato, ni Pablo, ni Pruno, ni ninguno. Yo es que metieron por un montón de tiros de esquina, viendo desde este. Y pues no, nadie pudo darle una asistencia a Carlitos Vela. A pesar de que sus centros y pases fueron magníficos el día de hoy. Hoy se dedicó a dar pases, ¿no? No a meterlo. Y bueno, Giovanni muy bien. Su primer gol con las Águilas del América, Pedrito Siciño. A estar muy contento que ya metió gol su hijo, ¿no? ¡Sobarracheño! Sí, sí, sí. Pues bueno, gran partido, la verdad, estuvo movido. Hubo muchas oportunidades para el América. No cañaron los goles, pero el final pasó. Fue lo justo, me parece, ¿no? Hubiera sido la mamada que pasara el Sub tanto, ni el América quedara eliminado. Siendo que dio un partido muy superior, ¿no? Pues bastante más superior, la verdad que sí. Pero bueno, entonces se viene ya el próximo partido contra el Main 05 en la Liga Mundial. Ya vamos a ver cómo le baja. Pues esperamos que bien. Saludos a los pinches miembros, al cabrito, ¿no? Al Emi. Y a todos esos de pendejos. ¿Quién más es miembro, el Iván, no? Eh, y al Greenford.